Y mañana van a volar todos los participantes del desafío 20 años, pues vemos que los participantes van a hacer la prueba en parejas, van a hacer con sus respectivas parejas la pista, vemos en los avances obviamente a Albi, a Natalia, a Caroline y a Jerry ayudándose, también vemos a Darlene, a Sensei, a Olímpico y a Karen, es una pista bastante difícil, vemos como Caroline está muy motivada diciendo que va a brillar en la pista, pero parece que no va a ser así, parece que no va a brillar del todo porque Jerry va a tener una fuerte caída, que todos se van a quedar sorprendidos porque el golpe va a sonar súper fuerte y además él también va a gritar un poco, entonces esto podría retrasar un poco al equipo del pibe y que pierdan la prueba, no sabemos si esta caída interfiera en el recorrido de la pista y en los resultados, pero sabemos que casi siempre cuando hay caídas la cosa se pone difícil para el equipo que sufre esa caída porque les toca repetir la pista y es perder muchísimo tiempo, ustedes a quién le apuestan mañana, a quién creen que gané.